Música Buenas y bienvenidos un día más a Baediegos10 Y hoy vengo con lo que todos esperabais, con el sorteo, gracias a los 100 suscriptores El sorteo, ¿qué voy a sortear? Pues vale, voy a sortear una cuenta chetada en GTA ¿Qué chetada? Pues una cuenta con nivel 1000 en GTA y dinero infinito, ¿vale? Los requisitos o que tenéis que hacer para participar, muy fácil, lo vais a ver aquí en imagen y lo voy a ir comentando Primeramente y lo más importante, por eso lo pongo en primer lugar, estar suscritos al canal Si no estéis suscritos chicos, os olvidéis Segunda cosa, darle like a este vídeo, ¿vale? Tercera cosa, seguirme en Twitter Y aquí voy a parar porque quiero recalcar una cosa Chicos, es importantísimo que estéis suscritos, no, suscritos es en Youtube Seguirme, vamos, seguirme en Twitter es importantísimo ¿Por qué? Porque ahí os vais a enterar de todo lo referente al canal, ¿vale? Si hago, si me voy al GTA lo pongo en Twitter Si me voy a Battlefield lo pongo en Twitter Si me voy a FIFA, todo, todo lo referente al canal lo voy a poner ahí, ¿vale? Si me voy a cagar también, porque sé que lo estaréis pensando Si me voy a cagar lo pongo en Twitter Lo hago ahora en serio Es muy importante que me sigáis en Twitter, ya os digo No solo por el sorteo que tenéis que seguirme obligatoriamente para participar Sino porque es que os vais a enterar de todo, es mejor para vosotros Si queréis jugar conmigo, si queréis salir en las carreras Si estáis en Twitter va a ser mejor porque os vais a enterar de cuándo voy a jugar Sí que es por vuestro bien, chicos Porque ahora mismo creo que solo sois 21 personas las que estáis siguiéndome en Twitter Y somos 104 ahora mismo en el canal Así que bueno, esa es la parte del Twitter Y luego pongo ahí puntos suspensivos y ahí lo tenéis Darle retweet a este tweet que acabo de poner, chicos Os dejaré en la descripción, aparte de los requisitos para participar Os dejaré en la descripción Bueno, que ya los tenéis en imagen Pero por si alguno se entera o no ve el vídeo Lo que sea, lo dejo en la descripción Los requisitos y el enlace que os lleva directos a este tweet ¿Vale? Aunque bueno, si me seguís en Twitter lo podéis ver directamente No hace falta que le deis al enlace, ¿vale? Y a ver si lo pongo o no Luego, una cosa muy importante que os tengo que decir En el momento que haga el sorteo Y que saque un ganador Ese ganador, como no haya cumplido un requisito Aunque solo sea uno Queda automáticamente descalificado el sorteo, ¿vale? Y lo tendría que volver a hacer ¿Vale? Así que cumplir todos los requisitos es muy importante Porque si no, si ganáis y no habéis cumplido cualquier requisito Os dejo fuera del sorteo, ¿vale? Es así, chicos, para eso los pongo Vale, dichos los requisitos Ahora vamos con el plazo que voy a dejar Bueno, a ver Voy a dejar hasta el martes que viene O sea, hasta el martes 2 de septiembre ¿Por qué? Pues por diversas razones La primera, para daros tiempo ¿Vale? Daros tiempo a que lo veáis el vídeo A participar porque hay algunos que no están Muy pendientes del canal Entonces quiero que lo vean bien Entonces hasta el martes Esa es la primera El primer motivo Por lo que dejo tanto tiempo Y el segundo Pues porque no voy a poder No voy a tener mucho tiempo esta semana, chicos Como ya muchos sabéis que ya os he dicho Esta semana voy a andar muy poco conectado Si acaso por las noches Pero yo creo que a partir del viernes ya Del viernes hasta el martes ya no voy a conectarme Entonces por eso Por eso dudaba si vais a tener esta semana Todos los días vídeo Pero bueno, lo más seguro es que Sí que finalmente pueda Entonces, como no voy a poder Pues dejo hasta el martes El martes cierro el sorteo Y ya veré cuando suba al canal El sorteo que haga Intentaré el miércoles El miércoles 3 Subiré al canal el sorteo ¿Vale? Para que veáis que no Que no hay trampa ni cartón Que tenéis ahí Quien gana Y ya está Que yo no hago trampa ni nada ¿Vale, chicos? Eh, luego ¿Qué más deciros? Eh, no voy a... Este no va a ser el último Sorteo que haga ¿Vale? Así que si no ganáis En este sorteo No os preocupéis Porque va a haber muchos más A lo largo de De mi estancia en Youtube ¿Vale? Así que ya os digo No os preocupéis si no ganáis Que ya habrá más oportunidades ¿No? Pues Yo creo que esto era todo Lo que os tenía que decir Chicos Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Suscribíos Comentar Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo Adiós